Desde el Banco de Comercio Exterior de Venezuela, Bancoex, les damos la bienvenida nuevamente a nuestro noticiero Datos Bancoex, un espacio creado para mantenerlos informados sobre economía, comercio exterior y cultura en nuestro país. En el episodio de hoy, Venezuela y Cuba fortalecen lazos de hermandad y cooperación. Por otra parte, cerca de 15 especialistas participarán en Encuentro Internacional del Café. Asimismo, Bancoex y Sunay imparten taller sobre estructuras fundamentales de auditoría interna. Por último, conversaré con el director de gestión de la calidad del servicio desconcentrado de normalización, calidad, metrología y reglamentos técnicos CENCAMER. Joan Cira. Soy María Gabriela Rodríguez y los estaré acompañando durante esta cápsula informativa Datos Bancoex. Comenzamos. La Comisión Conjunta de la República Bolivariana de Venezuela y la República de Cuba llevaron a cabo el pasado martes unas mesas técnicas de alto nivel en aras de potenciar lazos de cooperación. El encuentro estuvo encabezado por la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delsi Rodríguez, y el primer ministro de Cuba, Ricardo Cabrizas, así como otras autoridades de ambos países. Parte del tren ministerial de Venezuela se trasladó hasta Cuba para comenzar el trabajo en las mesas técnicas, donde posteriormente se van a instalar reuniones de alto nivel para potenciar los temas agrícolas, el área minera, el sistema petrolero y todos los vínculos que hay entre ambas naciones. Cerca de 15 catadores participarán en el primer encuentro internacional del café de especialidad venezolano, con el objetivo de evaluar la calidad del rubro en el país, evento que se celebrará en el círculo militar en Caracas del 5 al 7 de mayo del presente año. 15 catadores van a estar el 5, 6, 7 de mayo y van a decir, mire, aquí el que es el papá de los helados, es este. Y la mamá de los helados, es este también. Y el tío de los helados, es este. Van a escoger las tres tazas más espectaculares y van a tener esa hermosa joya que hizo la compañera María Pia Zaboya como premio y además un premio sorpresa. En ese sentido, el ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, detalló que el evento contará con kioscos donde el público podrá degustar del café en sus diferentes modalidades, como en el licor, tortas, helados y perfumes. El Banco de Comercio Exterior, conjuntamente con personal de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, SUNAI, impartieron este martes el segundo taller sobre las estructuras fundamentales de la auditoría interna, como parte de las exigencias descritas en las leyes y reglamentos de la administración pública vigente. En esta oportunidad estamos en el Banco de Comercio Exterior, impartiendo la actividad formativa denominada Estructuras Fundamentales de Auditoría Interna, cuyo objetivo principal es dar directrices orientadoras de acuerdo a la normativa vigente para el desarrollo y actualización de la estructura organizativa de la Unidad de Auditoría Interna de Bancoex. Esto conmira a la nueva estructura, la nueva exigencia del Banco y el fortalecimiento que podemos brindar nosotros desde la Unidad de Auditoría Interna para la administración activa que va a redundar en el buen desarrollo y desenvolvimiento de la gestión de nuestro presidente Guillermo Lara. En tal sentido, Juan Manuel Magallanes, Auditor Interno de Bancoex, destacó que la idea de auditar y hacer seguimiento consiste en conocer cuáles son las debilidades y si éstas fueron subsanadas en los lapsos de tiempo establecidos. Damos la bienvenida a Datos Bancoex al Director de Gestión de Calidad del Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos, SENCAMER, Joan Cira. Bienvenido. Vale, muchísimas gracias. De verdad que quiero aprovechar la oportunidad de agradecer a Bancoex por esta excelente oportunidad de estar acá con ustedes el día de hoy y, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Háblenos de SENCAMER. ¿En qué consiste y de qué manera asegura los derechos de las personas a disponer bienes y servicios de calidad? Sí, bueno, fíjate, en SENCAMER nosotros somos el Organismo Nacional de Calidad del país. Nuestro rol dentro del país o de lo que es el sistema de calidad del país es garantizar el funcionamiento óptimo de todo lo que implica el sistema. ¿Cómo garantizamos nosotros desde SENCAMER el derecho de las personas a disponer de bienes y servicios de calidad? Ciertamente lo hacemos desde la elaboración de las normas técnicas Covenin, garantizando entonces desde las normas técnicas los estándares, las especificaciones que deben cumplirse para producir en Venezuela desde un alimento hasta una pieza de un automóvil, ¿ok? Desde el punto de vista de la metrología, garantizando, por supuesto, que los equipos de medición que se utilizan en el país, por ejemplo, una balanza, cumpla con el... tenga el mínimo margen de error en el momento que se ejecute la medición. Y cuando hablamos del punto de vista de las reglamentaciones técnicas, sabes que además en SENCAMER somos el organismo de reglamentaciones técnicas del país y somos responsables, o vamos a decirlo, corresponsables con los demás entes del Estado de orientarles sobre cuál es la estructura que debe llegar a un reglamento técnico en el país. Porque quizá la diferencia con un reglamento técnico o un reglamento ordinario es justamente en el aspecto de la evaluación de la conformidad, es decir, cómo garantizo yo a través de un reglamento que se cumplan las especificaciones de calidad. Porque esto es importante. ¿Cuál entonces es la importancia del servicio desconcentrado de normalización, calidad, metrología y reglamentos técnicos? Sí, ciertamente que es importante para nosotros en SENCAMER. Como quizá te comenté hace unos minutos, somos transversal a todo el sistema productivo del país porque garantizamos desde una especificación en una norma hasta en un reglamento, pero también garantizamos que los productos que se elaboran en el país cumplan, por ejemplo, con certificaciones de calidad, como lo es el caso de nuestra marca Norbén. La mayoría de los venezolanos conocemos esta marca Norbén, que es el sello oficial de calidad del país. Entonces garantizamos a través de este sello de calidad que lo que se produce en el país cumple con esas especificaciones, no solamente en Venezuela, sino también en los mercados internacionales. Esto es bien importante hacer énfasis porque el cumplir con la marca Norbén o con sus especificaciones que están en las normas Covenin que hacemos acá en Venezuela, también estamos cumpliendo con parámetros internacionales. Justamente cada país tiene sus normas, ¿cierto? Es correcto. Usted nos explicaba previo aquí a las cámaras que cada país tiene sus normas y nosotros tenemos quizás similitud con Perú. Es correcto. Nosotros en Venezuela, como tú misma lo acabas de comentar, cada país elabora sus propias normas técnicas, sin embargo, nuestras normas se homologan con la mayoría de las normas internacionales porque responden a la misma estructura. Recordemos que también existen organismos internacionales como ISO, como las COPAN, a nivel de la región de las Américas, que nos permiten homologar las normas y eso nos hace obstaculizar menos el aspecto del comercio, pero también lograr el impulso en las economías y sobre todo en el proceso de exportación. Un aspecto fundamental para la institución es su marco jurídico. ¿Por qué? Sí. Justamente nosotros en Venezuela contamos con, en nuestro marco jurídico, con dos leyes. Está la Ley del Sistema Venezolano para la Calidad. Esta ley establece como alcance seis subsistemas, ¿ok? Que más adelante te voy a poder ahondar un poco sobre ello. Y está la Ley de Metrología, una ley que especifica todos los detalles legales relacionados con el aspecto de la metrología en el país. Entonces eso nos da la base fundamental e incluso nuestro propio artículo 117 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece que todas las personas tenemos derechos a disfrutar de bienes y servicios de calidad. Sencamera además, ya usted nos lo acaba de decir, tiene sus subsistemas que la integran. ¿Cuáles son y en qué consisten? Fíjate, ¿cuáles son nuestros seis subsistemas? Nuestra ley establece el subsistema de normalización. El subsistema de normalización se encarga de todo lo que es la elaboración, pero también la actualización de las normas técnicas convení. ¿Ok? Estas normas técnicas que son de carácter voluntario y en la cual participan toda la sociedad civil, tanto organizada, pero también sector público y privado, en la elaboración de estas normas técnicas de carácter voluntario para el país. ¿Qué establecen estas normas? Desde requisitos, por ejemplo, que debe cumplir un producto en Venezuela, como también establece terminología, establece incluso cuáles son las pruebas que debe hacerse a diferente proceso productivo en el país. Tenemos el subsistema de reglamentos técnicos. Este subsistema se encarga entonces de orientar a todos los que son las instituciones del Estado que elaboran reglamentos, dándoles las orientaciones en cuanto a la estructura que deben seguir para poder hacer evaluación de conformidad desde el punto de vista obligatorio. Tenemos el subsistema de metrología. Conversábamos hace unos minutos sobre este subsistema. Y él se encarga básicamente de garantizar la confiabilidad de las mediciones que se hacen en el país. Un ejemplo de ello tiene que ver con las balanzas. Estas balanzas, cuando usted va a un supermercado, por ejemplo, y compra 200 gramos de jamón o de queso, esté espesado en esa balanza. Bueno, ese gramaje que emite la balanza debe garantizar, se hace una calibración que garantiza que ese peso que generó la balanza es el correcto y que hay un margen de error mínimo. También tenemos el subsistema de acreditación. Este subsistema es bien interesante porque este subsistema permite reconocer las competencias técnicas de otros organismos, como por ejemplo los laboratorios. En CENCAMER contamos con unos laboratorios nacionales, pero no tenemos como organismo público, por supuesto, la capacidad de cubrir todo el país. Entonces hay laboratorios privados. Estos laboratorios privados que realizan estas calibraciones o estos ensayos deben ser reconocidos por CENCAMER a través del subsistema de acreditación. Hablando entonces de estos subsistemas, llama la atención eso que menciona los laboratorios, que en medio de una pandemia además han sido claves para sumar a la salud del pueblo venezolano. ¿Puede contarnos cómo ha sido esta experiencia? Sí, ha sido una experiencia, por supuesto, interesante. A todos a nivel mundial nos impactó el tema de la pandemia y, bueno, CENCAMER nunca dejó de generar o realizar sus actividades justamente con la intención de garantizar y apoyar el subsistema o el sistema de salud del país. ¿Cómo lo hicimos? Por supuesto, a través de nuestros laboratorios de metrología, los cuales se encuentran en nuestra sede de Maracay, en el estado de Aragua, realizando y garantizando la confiabilidad de los equipos de medición, por ejemplo, los termómetros, que por supuesto son claves en este proceso de la pandemia, pues garantizando que esos termómetros funcionaran correctamente y que la medición que se hiciese en el momento fuese la correcta. Para finalizar, ¿qué métodos y retos tiene CENCAMER a mediano y largo plazo? Sí, bueno, en CENCAMER, en este momento, uno de nuestros grandes retos tiene que ver con el reimpulso de nuestra marca Norbén, que es nuestro sello de calidad oficial, de calidad del estado venezolano. Hemos venido trabajando arduamente en relanzar este sello, en volver a decirle al venezolano, el sello Norbén está presente, el sello Norbén tiene un carácter importantísimo para todas las empresas del país, pero también para el consumidor, que lo vamos a identificarnos con el sello y que podamos ir a un supermercado y reconocernos nuevamente nuestro sello. Y bueno, hemos estado haciendo esfuerzos importantes conjuntamente, por ejemplo, con Bancoex, tengo que decirlo, y agradecerles también a Bancoex porque nos ha sido una pieza clave en este proceso de reimpulso de nuestra marca. Justamente hoy día que estamos trabajando en un plan de impulso, productos con calidad de exportación, justamente en lo que es el rubro de café, cacao y ron, pues nuestro trabajo ha sido reconocer ese esfuerzo que ha hecho el sector empresarial en estos tres rubros y justamente hemos venido ya haciendo abordajes a lo que es el rubro de café y de cacao. Justamente tenemos, recientemente, hicimos el reconocimiento de la certificación Norbén a empresas como Ron Santa Teresa, quien recientemente obtuvieron su certificación de la marca Norbén y eso ha sido súper satisfactorio para nosotros porque además nos dice nuevamente que el sector empresarial del país está apostando a ser reconocido no solamente en temas de calidad sino también en temas de exportación. ¿Cómo hacen los emprendedores en este caso? Sí, de desencambiar nosotros también en función de apoyar el motor de emprendimiento del país, desarrollamos también una certificación de buenas prácticas para emprendedores. Entonces, aquel emprendedor, si estás interesado en obtener información acerca de nuestro sello de BPE, como le llamamos, buenas prácticas de emprendedores, o de emprendimiento, pues puedes obviamente escribirnos a gestioncalidad arroba sencamer.gb.be y allí podemos darte información al respecto. Muchísimas gracias, Joan, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Llegamos al final de esta cápsula informativa Datos Bancoex. Nos vemos en una próxima oportunidad para seguir conociendo la ruta del comercio exterior en Venezuela de la mano del Exim Bank de nuestro país. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones. También pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en TikTok, Twitter, Instagram y LinkedIn como arrobaBancoex.be y en Facebook como Bancoex. Nuestra página web www.bancoex.gov.be Soy María Gabriela Rodríguez y esto fue Datos Bancoex. www.bancoex.gov.be